Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión una noticia relacionada con Transformers porque el pasado 8 de agosto se conoció la noticia de que Marky Post, que como sabemos dio la voz en Transformers Prime a la madre del humano Jack Darby, o sea June Darby, se conoció que ese día falleció a los 70 años de edad a causa de un cáncer y bueno, como sabemos Marky Post participó también con dos apariciones en la serie Los Magníficos o sea, la serie de 18 precisamente y bueno, así que mi condolencia para el pueblo norteamericano a causa de esto así que que en paz descanse Marky Post, quien fuera la voz de June Darby en la serie de Transformers, Transformers Prime la cual se tramitió entre los años 2010 y 2013 y bueno, con esto me despido, adiós, que mi fuera, chao